Viene la presión Marruecos, la tiene Busquets, levanta la cabeza, Busquets, coloca por bajo para Anso Fati, le va a pegar Anso Fati, no, sigue abriendo con Busquets, de primera, Busquets ahora, llega el empío, cabezazo, y se salvó Marruecos, se salvó Marruecos, centro Sarabia por el segundo palo. Y la movió bien España en esta, no se apuró, pero al mismo tiempo metió el centro perfecto para que llegue Sarabia por el segundo palo, notable como levanta la cabeza, creo que Soler, para ponerle un centro notable a Sarabia, que no sé si estaba habilitado, pero define cruzado, la pelota se va por centímetros afuera, pegan el palo de hecho, toca el palo y sale, se salva Marruecos en la última, y los penales finalmente van a decidir quién se mete en cuartos de final. Se salvó Marruecos, pegó en el palo, el centro de Rodri Sarabia, el poste, y es final del fútbol, y es final de los noventa, y es final de los ciento veinte, y a los penales, Marruecos y España, desde la pena máxima definirán quién avanza en los cuartos de final, titula Diego Sonsol. Jugar en primera no es para cualquiera, comenta Diego Sonsol. Ciento veinte minutos de fútbol, donde España quiso, pero donde España se demoró, donde España pisó el acelerador tarde, porque recién a partir de los ochenta empezó a buscar con insistencia el gol de la victoria, tuvo alguna sí, también Marruecos pudo liquidar de contra, no lo aprovechó, yo creo que el empate en líneas generales termina siendo justo. España no supo atacar, y Marruecos supo defender, pero no supo contragolpear. Por eso, partido sin goles, que se definirá por los penales, este negocio es para Marruecos, que obviamente se sabe inferior, y que los penales saben que equiparan todo en el fútbol, habrá que ver que Arquero responde mejor, habrá que ver cómo está en la puntería de los futbolistas, pero puede darse quizás aquí el primer batacazo, la primera sorpresa en los octavos de final, si es que Marruecos lo deja España por el camino en esta Copa del Mundo. En Rubito, el complejo de Rubén Apramián, tenés vida deportiva y social al aire libre, Rubito te espera en Maldonado, Ruta 39 y Perimetral, por reserva es el 095-081-877. Jazz, ¿estás escuchando el partido? Gozate con refrescos, helados y postres de Jazz, rinden para toda la familia, se hacen de forma fácil y son riquísimos. Disfruta todos los partidos con nuestra línea, pronto, listo Jazz. Recordar que España fue eliminada en Rusia 2018, también en esta instancia, octavo de final, y por penales, ¿no? Ante Rusia, partido que empataron 1 a 1, y finalmente los rusos avanzaron por definición de los penales, veremos si España otra vez queda eliminado de la misma manera, o si puede avanzar, en ese caso, para esperar a Portugal o Suiza, que van a jugar a las 4. Arenga, final marroquí, lo propio hace Luis Enrique con los suyos en España. Hay definición por penales para saber quién se vete entre los 8 mejores del Mundial. Se agotan los vuelos y quedan pocos alojamientos, todo el mundo loco por ir a Qatar. Por suerte con Prime, vos ya estás adentro, preservativos Prime, el placer de estar adentro. Ya vimos a Walid de Regrari, el entrenador marroquí, y ahora estamos viendo a Jordi Alba, tomando la posta en esta última arenga, en el equipo español. Se vienen los penales a las 4, Portugal-Suiza. Como la bajó ese delantero, la dejó dormida. Seguro pasó por Dormire Colchones, hizo mi empresa, líder en descanso. Avenida Italia, esquina Presidente Berro, dormire.com.uy. Ya se va, Diego Sonsola, la reborges. Ya se va, Sonsola, la reborges. Ya se va, quien habla. Te pido al Tito que no me cierre el club. Sería al colmo llegar hasta ahí a la puerta y que esté cerrado. Ahí sí que... ¡Tito! O dejá la llave ahí atrás de la maceta esa. Hace algo, y yo quiero comer, quiero comida. José me trajo galletitas, y yo picoteo, vio, cada tanto. Cada tanto voy, tax, un poquito. Pero estoy como para una colita. ¿Usted se imagina si España queda afuera hoy, el streaming de Luis Enrique que viene? Mañana. Se borra. Mañana stream de Luis Enrique. No, se borra, se borra. No, 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 yo confío en que lo va a hacer. Porque... ¿Es lo que pase? Sí, sí, sí. En la mente el stream es distinto, no es una conferencia prensa. Sí, sí, pero los mensajes que le van a cagar de las hinchas españolas y queda afuera, van a ser duros. Sí, yo creo que ha generado... Un feedback. Que ha generado un feedback ya desde otro lugar. Sí, sí, mientras está en competencia, mientras está todo bien. El día después de la eliminación, contra Marruecos... El día después del partido con Japón, ¿qué perdió? Le dieron. Pero era distinto, seguía en competencia. Quedar afuera del Mundial, si es que queda como... Aparte, a ver, Juan, vuelvo a lo de las formas, ¿no? España lo buscó en el alargue, antes. Un equipo tibio, liviano, con poco ataque, con poca profundidad. Entonces, eso es lo que más queda en el debe y lo que más por ahí se puede reprochar a España si llega a quedar afuera. ¿Por qué tuvo que esperar hasta el final, cuando tuvo 120 minutos y recién empezó a buscar a partir del minuto 80? Eso es lo más doloroso para el hincha español, porque sabe que este equipo es mucho más que Marruecos. Entonces, eso es lo que más por ahí se le puede reprochar a Luis Enrique si queda fuera España retero en esta definición por penal. No sé cuánto es exactamente el porcentaje, pero existe la estadística de que al que arranca primero los penales gana. ¿Sabe quién arranca? ¿Quién? Arranca Marruecos pateando. Bueno, vamos a ver. Arranca Marruecos pateando. En el arco, tomando como referencia el centenario. En el arco de la Amsterdam. Va a arrancar Marruecos. Bono, el arquero marroquí. Unai Simón, el arquero español. Sobar, donde va la gente del deporte, después del fútbol, después del básquet. Sobar, en 8 de octubre y algo. Pedidos al 2-4-8-7-11-11. El primero que separa la línea de sentencia es el arquero del Athletic Bilbao. Unai Simón. El ejecutante de Marruecos es Abdelhamid Sabiri. Uno de los ingresados sobre los últimos minutos del segundo tiempo. Abdelhamid Sabiri va a ser el ejecutante de Marruecos. Unai Simón, el arquero español. En este 2022 se convertido en un cibor exterminador de ratas con Terminator Raticidad de Laboratorios Microazules y de Siles hasta la vista plagas. Conversa Rapalini con Unai Simón. Recordemos que el video arbitraje puede interceder por un adelantamiento del arquero. Le va a pegar Abdelhamid Sabiri. Está pronto para entrarle. Le va a pegar, insisto, Abdelhamid Sabiri. Simón Sol. Recordar que Marruecos, su mejor participación en una Copa del Mundo fue en el 1986 en México. Llegó a octavo de final. O sea, va por superarse a sí mismo si es que avanza en esta definición frente a España. Va el hombre de la Sampdoria. Pronto el número 11. Llega la autorización de Rapalini. Sabiri. ¡Gol! ¡Gol de Marruecos! Muy buena definición. A un lado, Unai Simón al otro. No titubeó, no hizo ninguna macacada, diría Gianneviola Curbelo. Fue con convicción, le pegó a un palo abajo y a cobrar. ¿Necesitas alquilar un auto? No lo dudes más. Se llama a GIF de Rentacar. Empresa familiar con 20 años de experiencia. GIF de Rentacar. Cuarén, Galicia. Teléfono 2-930-3-0-3. Tuvo la última de los 120 en el palo. Entró para esto. Pablo Sarabia, el hombre del Paris Saint-Germain. Le va a pegar el zurdo. Espera Bonu. Le va a pegar Sarabia. Pronto Pablo. Aguardan por la autorización de Rapalini. Le va a pegar Pablo Sarabia. Transmite tuya y mía por el espectador y el circuito Cori. Llega Sarabia. ¡Pegó en el palo! Pablo Sarabia entró para esto y pegó en el palo su remate. Estuvo la última y el palo le negó el gol del triunfo. Y tuvo este primer penal que obviamente lo ejecuta por ser un especialista. La quiere ajustar tanto que la pelota da en el palo izquierdo de Bono. Que voló hacia ese sector pero no llegaba. Y Marruecos arranca ganando la serie. Un penal por lado. Lo hizo Zabiri para Marruecos. Lo erra Sarabia para España. Si estás en Fonasa y tu seguro termina en 12. Podés afiliarte al Círculo durante todo diciembre. Asegurá tu salud ahora llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. Círculo Católico. Estamos con vos. Le va a pegar Hakim Ziyech. El hombre del Chelsea. El talentoso zurdo marroquí. Autoriza Rapalini. Espera Simón Ziyech. ¡Gol! Le pegó fuerte y al medio 7. Y el estadio se sacude. Lo dijo Nahuel. Mayoría absoluta de marroquíes que están pletóricos. Dos de dos de Marruecos. Lo fusiló al medio con potencia. Voló hacia su palo izquierdo Simón. Y Marruecos vuelve a convertir la presión que debe tener España hasta ahora. El Mundial es un sueño que nos une a todos. Y en el Banco República sabemos que cada uruguayo tiene su Mundial. Apoyamos tu sueño y el que nos une a todos. Banco República, nuestro Banco País. Otro del PSG. Carlos Soler. Carlos Soler desde el punto del penal. Espera Bono. Ya metió dos Marruecos. Patio uno y lo erró Sarabia para España. Para descontar y seguir vivo. Si lo erra se le complica mucho a España. Llega Soler. ¡Bono! ¡Llega Soler y Bono! Marruecos está en paso. Demasiado anunciado. Miró hacia un palo y era natural que iba a botear al otro. Lo quiso engañar con la mirada. Bono no se dejó intimidar. Bono adivina lo table. Tira con bastante debilidad ese remate de pierna derecha a Soler. Brutal Bono que de a poco se empieza a transformar en héroe. Gol de Círculo Lancer. Cumplimos 30 años y lo festejamos con grandes promociones. Consulte al 2411 2000 y brinde con nosotros. Y el respaldo de los doctores Eseo, Minas y Soriano. Sol Sol lo dijo. Y capaz que le pega a Bárbaro en los penales. Y le va a pegar Bader Benún. El zaguero que entró a los 120. Autoriza a Rapalini. Llega el flaco Benún. Le va a pegar el 24. Benún, Benún. Unai Simón. Unai Simón. Y el flaco Benún le pegó muy mal. Le pegó muy mal. Pero también le dije que Simón es un gran arquero. Y muestra que tiene una personalidad tremenda. Porque lo necesitaba España. Adivina muy bien. Abajo se queda con este penal que le devuelve algo de confianza a España. Que ahora tiene que anotar sí o sí. Para definitivamente ponerse en la serie. Lo roba Bader Benún. Y ahora España tiene la chance. Viene Sergio Busquets. Quedó como capitán. Le va a pegar Busquets. Necesita meterlo sí o sí a España para volver a soñar. En la línea de sentencia a Bono. Mira atentamente Luis Enrique. Le va a pegar Sergio Busquets. Esperamos por la autorización de Rapalini. 2 a 0 Marruecos en esta tanda de penales. Patio 3 Marruecos. Patio 2 España. Ahí llegó el pitazo de Rapalini. Llega Sergio Busquets. ¡Bono! ¡Bono! ¡Brutal el arquero marroquí! Insoportable el 1 del Sevilla. Y si mete Marruecos pasa. No nació en Irlanda. No es el cantante de una banda de rock muy conocida. Pero es el arquero de Marruecos. Y hace sacudir al Education City Stadium en Doha, Qatar. Tremendo lo de Bono. El arquero marroquí figura. Atajando dos penales y poniendo un hack a España. Se viene el último penal. Si lo mete Marruecos. Se mete en cuartos de final. Viene el cuarto y le va a pegar Hakimi. Usted no me dijo que Luis Enrique hizo practicar mil penales a sus jugadores. Se ve que no le hicieron caso. Matió 3 España. No metió ninguno. Se ve que no le hicieron caso. Se ve que no hicieron los deberes. Le va a pegar. Le va a pegar. A Kraft Hakimi. Marruecos quiere cuartos de final. Marruecos quiere historia. Hakimi. La pico. Gol. Gol. De Marruecos que se mete en los cuartos de final. Marruecos hace historia. Marruecos con el último penal. Encargado de su jugador estrella Hakimi. La pico hizo el pingüinito. Y Marruecos está entre los ocho mejores del mundo. Y así como el Uruguay quedó estampado del grito del loco. La pico contra Gana. El Marruecos va a quedar para la posteridad. Hakimi la pico. No sé si le dicen loco. No sé si le dicen flaco. No sé cómo le dicen el lateral derecho del Paris Saint Germain. Que tuvo una personalidad bárbara. Voló Simón a su derecha. Hakimi la tocó con suavidad. Marruecos da el golpe. Marruecos saca a España de la Copa del Mundo. Marruecos está entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. Marruecos elimina a España de la Copa del Mundo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Diego, nos vamos. Marruecos haciendo historia. Agradeciéndole a los compañeros de Más Temprano que Tarde. Que estaban, por supuesto, también mirando esta definición por penales. Marruecos se mete a cuartos a esperar por Portugal o Suiza. Primera gran sorpresa de los octavos de final de este Mundial. Y España otra vez decepcionando. Después de mostrar cosas interesantes. Pero muriendo siempre.